Tranquilamente, ayer se me pasó el tiempo que pinché ayer la rueda, llevaba tres meses por lo menos sin pinchar y se me pasó el tiempo volando, tuve que venir andando de burguiño para casa unos seis o siete kilómetros andando eché como seguramente una hora, una hora y algo andando y se me pasó que no me di cuenta por la carretera P.O. 407, la que va de porriña saciada este es el piano que se llama, que es de abajo desde Cannes parece un personaje tocando el piano aquí en el castelo de Cannes ese es el nombre que le dieron, claro, también le podrían dar otro nombre de otra cosa de alguien comiendo, esto es caca de caballo aquí pero no es reciente reciente no es, se lleva ahí se lleva ahí un tiempo vaya, cuando venía por aquí en 1993-1994 no venía ni Dios, ahora se mira mucha gente, se mira mucha gente paseando por aquí y haciendo deporte más que en 1993-1994 que se me dio por venir por aquí en un momento que estaba en paro sin trabajo, eché dos años en paro, dos años y medio aunque en febrero, marzo, abril de 1994 fui a trabajar de peón con mi ex suegro hasta Holanda, a Tolkamer, Tolkamer, al lado del río Rhin un puerto aquí a hacer aislamiento dentro de un barco para contenedores un barco que era para una naviera canaria o de Mallorca o algo y lo estaban construyendo aquí en Holanda pues estuve de 59 días allí, los 3 o 4 primeros días estaba de nieve había 3 o 5 centímetros de nieve ¿qué hay? ¿zetas? ¿alguna hierba medicinal? ¿entendéis de hierbas medicinales o qué? hay de todo, hay el diente de león o es compós, compós es tierra para un tiesto algo si, si y diente de león hay bastante aquí yo grabando desde que vine del castelo de Ocans para aquí, grabando bueno, chao voy a bajar por aquí, por la izquierda se puede atajar por canos bajo por aquí, voy por aquí sorteo eh, bajo por canos, por este lado aquí no me va a durar la batería no me fijé en los letreros ahí abajo voy a fijarme en los letreros ahora si es que siguen ahí pasé por delante y no me he dado cuenta es que siguen aquí en los letreros y aquí están aquí los letreros no me ha dado cuenta no me voy a dar cuenta que no me ha quedado Y le queda 22% de batería y van 40 minutos. Llevo dos semanas y ya van 300 gigas grabados en lo que va de semana y con lo que grabo hoy probablemente pase de, llegue a 350 gigas, cosa que estaba grabando unos 238 gigas cada dos semanas. Nada, que no me van a llegar los discos duros de 5 teras, no me van a llegar para nada tampoco. Podrían llegarme para año y medio, para dos años, pero no, ya no me va a llegar ni para un año el disco de 5 teras. Bueno, hay que dejar algo de batería para cuando llegue abajo a Purrino. Un 20% debe de dar para grabar unos 20 minutos. Monte de Ofaldo Budiña. Ahí no veo nada de años. Tampoco todo sucio. GR 58. Aquí tendría que poner alguna 1962. No veo nada de fechas medievales por aquí. Senda de las Greas. Muralla, aquí hay un croquis de lo que fue el castelo de Kans. Patio de armas, muralla, muralla, alcibe, torre de homenaje, acceso. Hubo una torre de homenaje encima de Otañero. No tiene un asiento para sentarse. El resto de castaños, de castañas, de castañeros. Bueno, voy a cortar.